Nosotros queríamos hacer una difusión de la lectura a partir de la difusión y fomento del uso de las bibliotecas. Y los alumnos, como los proyectos de unidad de gestión los tienen que elaborar los propios alumnos, pues se contactaron con varias escuelas y con la escuela con la que empezamos a trabajar y que nos quedamos porque tenemos un recibimiento excelente desde la escuela Gouretti a nivel secundario. Es muy interesante porque es una escuela técnica, pero sin embargo los chicos nos reciben con muchísimo gusto, nos sentimos muy bien, hace dos años que estamos trabajando con ellos, les llevamos cuentos, los leemos, los compartimos, analizamos y ellos hacen dibujos, hacen algún tipo de evolución y este año vamos a hacer un trabajo con escritura creativa y vamos a cerrar con la presentación de una escritora que ellos previamente han trabajado con nosotros. Así que bueno, por lo menos nos seguimos quedando en esta escuela porque vemos que tiene sus frutos, es una escuela de chicos que por ahí la literatura no es su prioridad, pero tenemos tan buen recibimiento que sentimos que vale la pena. ¿Palabras en fuga se denomina el proyecto? De esa unidad de gestión sí, el proyecto es fomento de la lectura de la unidad de gestión Palabras en fuga.